¡Hola gente! ¿Cómo están? Me estaba escuchando este tema, es hermoso Me escuchan en una cosa, la panchita y el balcón Me está maravillando, pero mi amor Hoy no se fue, no triste ¿Qué es eso? A mí no me apunta nada, eso, ¿eh? Vamos a observar Bueno, gente, te morí en un minuto que me tengo que ir a bañar La pinta, bueno, no me amece Me estoy en la pinta, acá dentro Y yo no me amece, porque viene a la churra ¡Mati! 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 ¡Mati, mamita! ¡Mati! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!